Que entro jugando este, otra parte, me voy a acordar por eso, me das uno, literalmente esto es fácil, no puedo grabar las cimas, pero no puedo ver como grababa mientras yo estaba ocupado, ay literalmente también. No puedo creer que esto sea tan fácil, no puedo creer que esto sea tan fácil, no puedo creerlo.